Hoy día los eventos deportivos, sobre todo aquellos centrados en el mundo del running, el ciclismo, la natación o el trialdón, son capaces de generar un gran impacto económico, social, turístico para las ciudades que los albergan. Lo que no todo el mundo conoce quizás son las entrañas de los eventos. ¿Cómo se organiza? ¿Qué pasos hay que seguir? A todas estas preguntas le daremos respuesta en el curso de gestión de eventos deportivos de la Fundación General Universidad de Málaga. Analizaremos todas las áreas y funciones que conlleva la gestión de un evento deportivo, desde el área de comunicación y marketing, la económica administrativa o incluso cómo elaborar un proyecto técnico deportivo. Para ello contaremos con Cobadenga Pérez y Daniel Pérez, docentes y profesionales con una amplia experiencia en la gestión de eventos deportivos al frente de la dirección técnica de algunos casos que analizaremos en este curso. Os esperamos a todos. Os esperamos a todos.